Esta es la maldición del niño que donó suscripciones La leyenda dice que si no dejas tu like ahora mismo y te suscribes Tendrás mala suerte durante 5 años Y tus papás te van a castigar sin internet durante 14 años Así que más te vale dejar tu like ahora mismo y suscribirte O puede que te suceda Amigos, los pongo en contexto gente Básicamente, hace unos días hicimos un directo a Abraham y yo Y un vato que se llama Sommer2007 nos donó 57 suscripciones de Twitch O sea gente, básicamente eso es más o menos como unos 300 dólares gente aproximadamente Que son calculadamente, calculadamente, esa es una palabra, no sé Se calculan como en unos 8 mil pesos, más o menos La verdad es que es muchísimo dinero Entonces, pues digamos que lo invitamos a jugar Por favor gente, suscríbanse, activense la campanita de gente ahora mismo Si quieren una segunda parte amigos con Samuel Que básicamente es Sommer El que nos donó gente a las suscripciones amigos O sea nos donó muchísimas suscripciones gente By the way, síguenos en Twitch, Abraham y a mí Y por favor canal también amigos, sígueme en mi Instagram Amigo, Roger con doble AR al final amigo Y recuerda amigo, te vas a entender objetos Aquí abajo dice, apoyo a un canal En la das click, pues el código Roger con R Y si Nacho en con cada compra me apoya muchísimo Como por ejemplo, toda esa gente de acá Y por favor amigos, mándenme capturar amigos Por lo que viene a ser mi Twitter amigos Está aquí en pantalla, sígueme en Twitter Es y más gente, me despido y vean lo que pasó Por favor, deja tu link ahora mismo Vamos a sacar pelón Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, 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 bien ¿Qué onda? Este Sommer, eres tú, ¿verdad? Sommer, Sommer Ey, pero ¿cómo te llamas tú en la vida real? Samuel, sí Oye, oye, oye Samuel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué rollo con las suscripciones que nos diste hoy? ¿Qué pedo? No, pues ¿qué tienen? Les cayeron bien, ¿no? Sí, sí O sea, pues sí, o sea, pues sí, muy bien Pero estás media sospechosas, ¿no? O sea, pues gastaste como 7.500 pesos O sea, fue mucho dinero como para alguien que tiene 13 años 8.000, 8.000, bueno ¿8.000 pesos? Sí, 8.400 y pico Oye, pero dijiste que es tu dinero, ¿no? Sí, sí, sí O sea, pero ¿qué niño de 13 años gasta 8.400 pesos en un día? O sea, regala, más que nada regala Sí, porque pues fue donado, ya no se va a regresar O sea, fue dinero, por así decirlo Regalaste Ya valió No, pues, ¿qué tiene? ¿Ahorro? ¿Ahorras? Mucho, sí, sí, sí O sea, ¿y si lo ahorrabas, por qué lo diste? Pues porque soy sub, pues, no, un regalito, ¿no? No, gracias, pero, ajá, pero se me hace O sea, creo que una persona de 3 años gasta tanto dinero así nomás en regalarte Se me hace muy raro, ¿no? Pues es que tenía ahorrado ¿De qué? ¿Dónde tienes ahorrado? ¿Fue 8.000? Exactamente No, tenía 8.500 Ey, ey, Samuel, pero ¿trabajas tú? ¿O qué rollo? O sea, se me hace muy raro eso Sí, sí, llevo trabajando como 2 años ya Yo a tu edad, yo ni de pedo juntaba 500 pesos No, mames, ni de yo, ni de la semana, güey, ni con el dominguito que me da mi jefe Ni de pedo, güey Y aparte de ahorrar, o sea, no creo que ahorrando tengas todo eso Y no creo que hayas arriesgado todo lo que hayas ahorrado No es para donarlo a unos youtubers, a ver No, es que soy muy sub y aparte trabajo Ahorro el trabajo también ¿Por qué trabajas? Pues sí, a veces llegan señoras de que me ven ahí muy trabajoso y sudando Y me dan billetes de a 50 y así ¡Hala! No, se me hace como... Está muy raro, eh Está muy raro como que de la nada regales así como 57 suscripciones así nomás O sea, gastas casi 8.000 baros 8.000 dijiste, ¿no? 8.400 y algo no me acuerdo ¿Tú qué opinas, a ver, o sea, opinas que... Está sospechoso, no sé, Samuel Mira, yo lo digo porque no quiero que nos metas en problemas, Samuel De que, no, o sea, el día de mañana nos mande un mensaje a tus papás De que quieren un reembolso o algo así O lo que sea Sí, de que tu mamá, de que pues hubo un gasto ahí fraudulento o algo así Que nos echa la culpa a nosotros, no sé, güey Que nos metas en problemas acá legales, no mames No, ¿cómo puedes? Aparte, ustedes piensan que te dan 20 pesos en el Soriano Pues sí te va bien Ah, sí te va bien en el Soriano Sí, mejor ya les cuento, ¿qué fue? ¿A ver? Una viejita me dio 200 pesos ¡Hala, madre! ¿Y pa' qué? ¿A cambio de qué o qué, Samuel? No sé, Samuel, suena como raro, así como que... Yo lo escucho medio convencido de que sí, ¿verdad, eh? O sea, pero sí eres del 2007 Sí O sea, tú tienes 13 años, también primero en secundaria, ¿no? ¿O qué? ¿Vas a pasar a segundos? No, segundos, estoy en segundos, sí ¿Ya estás en segundo en secundaria? Sí, ya, te digo que ahorro No, pero... ¿Y se da cuenta de todos los de la tarjeta? ¿Eh? No, o sea, sí ahorro, pues, y todos ahorro Oye, una pregunta a tu, Samuel Sí, dale ¿Tú sigues capaz alguna vez de agarrar la tarjeta a tus papás? No, no, claro que no O sea, jamás le robarías la tarjeta a tus padres, a tu mamá, a tu... No sé, a un tío, por ejemplo No, nunca, claro que no Aquí todos en chat me dicen que según robaste la tarjeta, ¿eh? Que no te creen ¿Cómo? Ay, ni me conocen esos vatos ¿Qué fuerte? Yo tampoco te conozco ¿Tú papás en qué trabajan, Samuel? Es arquitecto, mi papá Ah, perro ¿Y tu mamá? O sea, ni se da cuenta de todos ¿Y tu mamá? Ah, no No, mi mamá Enfermera, mi mamá, enfermera Enfermera, ah, bueno No, pues tiene buenos trabajos, ¿no? Pero... Sí, sí Es que te lo juro, no sé, Samuel Se me hace muy raro esto que me dices Se me hace muy extraño, ¿eh? O sea, no sé No sé Se me hace muy raro O sea, no, no, no Un niño de tres años no creo que tuviera esa cantidad de dinero Y si lo tuviera no creo que lo daría, la verdad O sea, lo ahorraría para comprarse un juego O no sé, güey O una play, una consola o algo así ¿Por qué lo regalaría a alguien que ni conoce? A ver Sí, sí los conozco de toda la vida Ustedes son mi sonrisa de cara Ese güey Ese güey Pero pues, si nomás de los videos O sea, pues no los conoces aquí De pues de la vida real y nada O sea, nomás de puro video No, pero... O sea, somos como tus ídolos o algo así O por qué nos diste todo ese dinero Porque, por ejemplo, ahora me diste casi como 4 mil bar O sea, a mí me diste como 2 mil A mí me diste como 3 mil 500 A mí me diste como 2 mil Oye, Samuel, pero de verdad O sea, cuídelo por tu mamá O sea, que ese dinero es tuyo ganado por ti Es serillito Júralo O sea, por tu mamá Por tu mamá, por tu mamá Por tu papá, por tu abuelo Ya, para quererte ya viene Pero... ¿Para qué quieren que lo juren? Pues sí, para quererte O sea, para asegurarnos de que Pues de verdad no... Acuérdate que la mamá es sagrada, ¿eh? Y no puedes jugar en mano contra la mamá, ¿eh? Sí, pero pues para... ¿Para qué quieren que lo juren? Pues para... Pues nada, para ser seguro Sí, para lo que dices Porque no sé si quererte Queréganme, pero ¿para qué lo juro? No... ¿Para qué no? A ver, Samuel Júralo No, no ¿Por qué no quieres jugarlo? ¿Por qué es mentira? Eh... Estás mintiendo, ¿verdad, Samuel? No, sí se ve como que está mintiendo Ahora como que sí se ve como que... Sí, ya me está preocupando, Samuel Siento que estás mintiendo Siento que sí le robaste la tarjeta a tus papás O no sea, a tu mamá O tu papá No sé quién sea Pero... Pero porque ese dinero, la neta Siento que no es tuyo O sea, nada de nada O sea, sí, sí es mío Pero ¿para qué quieren que lo juren? Pues porque queremos asegurarnos De que de verdad es tuyo ¿Qué te cuesta jurarlo? Dicir que sí Que sí lo juraste Si de verdad es tuyo O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué te cuesta tanto jurarlo? O sea, si es tuyo Pues ¿cuál es el pedo? No, o sea Sí es mío, sí es mío Pero no, ¿para qué? No, jurarlo no No, se me hace que la neta Sí es de sus papás A ver, yo creo que... Ah, Samuel, ya, ya Te lo pido de favor De favor, de favor, de favor ¿Es dinero si era tuyo o no era tuyo? Te digo la neta La neta Una parte sí era mío ¿Cuánto? Una parte sí era tuyo 140 pesos eran míos No mames, Samuel Te pasaste de bien ¿Cómo que 140, güey? ¿Cómo? ¿Y los 8000 de más, qué? ¿Y los 8000 y tantos? Pues es que... Es que mi papá, la neta, se pasó ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Te cae mal tu papá? No, pero es muy... Bien, déjenme les cuento Le había pedido dinero O sea, que pusiera su tarjeta en mí Para comprar Xbox Live, ¿no? Ajá Y ya, pues ahí se quedó Ya nunca la quité Y antier la usé para comprar pavitos en Fortnite Ajá Y me pegó, me regañó Y me quitó el Xbox cuatro días Ah, la verga O sea, lo hiciste de venganza ¿Lo hiciste de venganza? Sí, pues ¿por qué me lo quitan? Porque te portaste mal, güey ¿Cómo que por qué? Ay, pues si nomás fueron mil y pico pesos Para 10 mil pavos Güey, pues es un chingo 10 mil pavos Pero es que es... Son 100 dólares Pero se compró un Xbox, ¿no? No, o sea, me compró el Xbox y todo Pero hace un buen, ya hace como dos meses Pero pues aprecia lo que te compró O sea, no tienes que... ¿Por qué enojarte con él? Aparte lo agarraste sin permiso Y luego deja eso... 8 mil pesos ¿Más de 8 mil pesos le hiciste que gastara? Eso puede ser así la renta O la... O el agua O la internet, güey ¿Qué tal? Sí, sí, ¿no? Tu papá lo ocupaba para la comida de la semana O la... Yo qué sé ¿Ahora cómo vas a comer? Que trague a tú Que trague a tú Que trague a tú Que trague a tú ¡Ese huele! ¡Vale verga! Pues si la tonta viene es para ti, cabrón Pues tu papá es el que trae la comida No, yo ahí tengo... Tengo unas morritas ahí en la escuela Que me dan comida Pero ahorita estás yendo a la escuela ¿Ni estás yendo a la escuela, mentiroso? No, pero pues de todos modos ahorita Todavía ni se va a dar cuenta Ni se da cuenta ¿Y cuando se da cuenta qué vas a hacer? Pues ya no va a poder comprar nada Yo voy a estar en la escuela Y mis amigas ya me van a dar de comer ¿Pero crees que se dé cuenta? O sea, que duré mucho eso ¿O qué? Pues mira, ¿a qué día estamos? Estamos a 8 de abril Ah, pues ya de aquí al 15 Pues ya en eso ya... ¿Cómo queda aquí al 15? ¿Por qué? Pues todos los días 15 va al banco a sacar las... A sacar lo que le paga De esta tarjeta de crédito A ver las cosas Pero no te sientes mal por lo que hiciste No, pues me quitó el Xbox cuatro días Güey, pero o sea... ¿Ese dinero pudo haber ido, no sé, como por ejemplo Para tu escuela? ¿Tú vas así en la escuela privada o vas en una pública? ¿En privada? Pero pues qué tío Güey, pues es la colegiatura ¡Manché, Samuel! Fácil, son tres veces de la colegiatura No mames, ¿cómo que mejor? Así no voy a la escuela y me quedo jugando por nítel Güey, pero te apuesto que te van a quitar tu Xbox O sea, cuando se enteren Bueno, sí, pero... O te van a poner a chambear, pero de... A ver, hace el cerillito Samuel, una pregunta ¿A ti te pega tu papá cuando te portas mal? Nada ¿Tu papá no te pega cuando te portas mal? Me pegó una vez, pero ya hace como tres años Pues déjame decirte que yo te vendría Porque la santa vergüiza que te van a dar La macro vergüiza, güey Samuel, si yo fuera tu papá, Samuel La verdad, yo me fuera ya persinando, Samuel, eh Te lo juro, mames, cabrón Yo si yo fuera tu papá, Samuel Yo no tendría piedad Te va a ser el Undertaker, cabrón Y vas a dejar de respirar a la verga Me va a mandar a la primaria de un putazo No, te va a regresar a sus huevos, güey ¿Sabes qué te harías, Samuel? Te haría el RKO de Randy Orton Así pa' que te aplique El RKO Samuel, la verdad, lo que hiciste está muy, muy, muy mal Y la verdad, yo no quisiera tener dinero mal habido O de mala manera en mi cuenta y nada por el estilo Dinero como sucio, ¿no? Como dinero que no... Sí, porque en cierto punto es dinero sucio Lo que me diste fue una donación sucia ¿Pero eso te va a ayudar pa' con él? Nada, a menos Como tú con 13 años, pues obviamente ¿Qué vas a hacer con 37 suscripciones? No, 57, que Dios, 57 Mira, voy a hacer algo, Samuel Lo hago por tu vida Voy a dar desde la página de Twitch Voy a dar el reembolso ¿Por qué? Pero te pido el favor que reflexiones lo que hiciste Porque realmente si tu papá se entera de lo que hiciste Te lo juro Que si yo fuera tu papá estaría muy decepcionado de ti, la verdad No, mames, aparte decepcionado Viene un putado y te va a pegar una macroverguiza Te va a devolver a sus huevos Se va a dar cuenta hasta el 15 Y si me lo devuelves te voy a dar 50 sub No, Samuel No, Samuel, no mames Samuel, ¿qué estás entendiendo, Samuel? Samuel, ¿qué estás entendiendo? ¿No entiendes? ¿Cómo no? Mira, te vale verga ¿Por qué te burlas así? Samuel, qué pedo Samuel, ¿qué te pasa, güey? Oye, pero es que no... ¿Por qué me quieres devolver el dinero? Pues porque no es tuyo Es de tu jefe Es de tu jefe Es de tu jefe ¿Tampoco de tu papá? Sí, es mío No Es de mi familia Una pregunta, Samuel Samuel, ¿tu mamá trabaja? ¿Qué pasa? Sí También ella trabaja Yo creo que desde enero también lo comparten entre ellos No, porque mi mamá tiene su tarjeta A ver, aquí, aquí, aquí entre no Aparte de los 8 mil que agarré Le agarré 10 mil para comprarme una Play No mames ¿La Play 5 que va a salir o qué? ¿Hace cuánto? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo le saqué el dinero? Sí Hace como dos días Pero pues... Sí, sí ¿Tú tienes ahorros? Sí Pues te dije Te dije que ya no tengo nada Pues te dije que te doné 140 pesote Ok, imagínate que tienes... Imagínate que tienes 140 pesos ¿Tienes hermanos? No No, ok Imagínate que tienes primos, ¿no? Chiquitos Sí, sí tengo primos Imagínate que tienes ahorrados 200 pesos Y después te das cuenta que ya no los tienes Porque tu primito chiquito te los agarró ¿Me enojarías? Pues sí ¿Es lo mismo con tu papá? Pues hago así como tu capítulo de la rosa, ¿sí? Los pongo a que trabajen en la calle A vender chicles Pues tu papá te va a poner ahí a vender chicles a ti Sí Vas a ver que ya no vas a poder ni jugar Fortnite O sea, por tus babosadas Me voy de la casa y ya no tengo problema ¿Qué? ¿Cómo te vas a...? ¿Pero cómo vas a comer? Pues no te dije que le saqué 10 mil pesos No, Samuel No, no, no Me preocupa que no te preocupe a ti, ¿eh? Me preocupa que no te preocupe a ti La verdad está medio mal eso ¿Por qué no te importa el dinero de tu papá? Lo que hiciste, lo que gastaste Aparte lo que le robaste Porque lo que hiciste fue robo O sea, le robaste dinero Y es que aparte de que ya robaste dinero que ya gastaste Aparte tienes más dinero que ya robaste Para una play Eso que hiciste, Samuel, se llama robar, ¿eh? Y lo más feo, ¿sabes qué? Es que se lo hiciste a tu papá Es lo más feo Pero no ¿Cómo que se robó? Lobarle a la persona que te da de comer Eso está muy feo, ¿eh? No te importa, Samuel Dime, ¿te importas o no? No, no mames ¿Cómo no te importa? Pinche morro pechofrío ¿Te vale verga todo? ¿Qué te pasa, cabrón? Pinche pechofrío Hijo de tu chingada madre Samuel, ¿qué tienes tú? ¿No tienes sentimientos? ¿O qué no tienes empatía? Estás hueco por dentro ¿Te vale verga todo? No, no más No más mi papá ¿Pero por qué? Pero pues no A ver, no más O sea, no te da miedo ¿Cómo voy a reaccionar tu papá si se entera? Pues me voy y ya Mira, ¿sabes qué, Samuel? Mira, así van a quedar las cosas, mira Te voy a hacer reembolso Y te pido de favor Que pienses muy bien lo que hiciste Te lo digo yo Que está muy mal Me decepciona mucho de tu parte Y tercera En serio Neta, persínate bien Porque la megaverguiza que te da tu papá Neta La macro recontra megaverguiza Que le va a caer Va a ser de los pinches Pero ya, ya me hicieron pensar Ya te hicieron pensar ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? A ver, ¿qué pensaste? Mi papá se va a dar cuenta Así que Mira, ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero que lo carguemos Y hasta que pida perdón, güey No te vamos a reivir, ¿eh? ¿O pides perdón o...? No puedo creer que sean mis suscriptores, ¿eh? Tú, Samuel Neta, la verdad, te lo juro Perdóname, pero yo no quiero tener suscriptores así de... Sí, pero la verdad Yo no quiero tener suscriptores así como tú Yo no quiero Pero te doné treinta y siete Yo no quiero... Pues no, pues no me importa Ah, ya me está reviviendo No me importa Les prometo Que voy a trabajar Y le voy a regresar el dinero a mi papá ¿Lo juras por tu mamá? Sí, por mi mamá Bueno Mira, por favor, prométeme Que nunca lo vas a volver a hacer Prométeme, o sea, si eres tan fan de los dos Y te lo pido yo de favor Te lo pido yo de favor Que por favor nunca lo vuelvas a hacer Ah, ya me revivieron Ya no Güey, ¿qué te pasa? No, Samuel Entonces, así quedamos, ¿verdad? Así quedamos Sí, lo prometo Pero creo que no Te lo juro Por favor, piénsalo bien lo que hiciste Y reflexionalo Yo que contactemos con su papá, güey ¿Sabes qué? Creo que podemos ver desde la donación Con este porfa de la tarjeta, güey Y podemos dar con él, güey Y podemos dar con él, güey Y te vamos a regañar Si yo le digo a tu papá inmediatamente Se va a enojar mucho contigo Pero a diferencia de que tú le digas Tú No se va a enojar tanto Te lo juro Dentro Entre pasado mañana O mañana Le voy a llamar a su tarjeta Ahí tiene Me llega su información La tarjeta Voy a tratar de contactarlo Así que bueno, gente Si más, amigos Yo aquí me despido, amigos Gracias por ver este video Suscríbanse Activense a la campanita, amigos Y sobre todo, gente Recuerda utilizar el código RogerGente con R y sin H Síganme, gente, en Twitch Me llamo RogerGente por ahí Para que ven y me sigan Ahora mismo Es gratis y sencillo Y por favor, carnal Síganme en mi Instagram, gente Amigos, código RogerGente por favor Usen mi código Me muero de hambre Usen mi código Y sin más me despido Y nos vemos hasta la próxima Adiós By the way 100,000 likes Y subimos una siguiente parte Con Samuel, ¿ok?